Lo más importante del partido, en el primer tiempo donde Gavarini fue figura, llega esta jugada del penal. Esto lo marcó Pitana, yo con la cámara lenta no me quedo nunca y usted ya lo sabe. Si hubiera no tuvo intención de tocar esa pelota, la bajó sin querer y aprovechó este penal a Ortigosa. Argentino mereció más en el primer tiempo. A partir del gol, del empate de Gracián, creo que es ahí donde empieza a soltarse Independiente. Antes estaba tan equilibrado como Argentinos. Define Gracián y obligaba a Argentinos a hacer dos goles más. Argentinos que no pudo hacerlo. Primero le erra a Patricio Rodríguez y perfectamente a bien estado, Gracián define y pone el empate. Uno a uno. El resultado final y la clasificación para el Roja. Bien señores, nos vamos. Miguelito, buen trabajo como siempre, nos vamos.